como que la puedo tener más fácil verdad porque acuérdate que está listo de gala bueno perdona la caballa bueno no la marlene funes y yo pienso de que nadie la va a querer como prácticamente dirigente del del frente moribundo del frente para mundo martín entonces hola amigos qué tal cómo están hoy nos traemos como invitado al chinese flower hola qué tal cómo estamos aquí estamos con todos los poderes de gracias por invitarme nunca te olvidaste de este tu servidor yo creo que sigo siendo importante ahora para la mayoría del pueblo claro hay mucha gente que todavía sueña conmigo saben que no se olvidan de las propuestas que yo hice pero pero lamentablemente pues verdad este no no me funcionaron también también como yo esperaba pero aquí estamos aquí estamos verdad así que aquí estamos a las órdenes oh my god esto va a ser épico papus chino capirucho cómo está eso que usted va a competir para las internas de su partido de fml con la malena y funes es decir fíjate de qué y yo la elegí a ella verdad o bueno no sé qué la dirigió a ella pero acuérdate de que como que la puedo tener más fácil verdad porque acuérdate que está el mito de ganas la caballa bueno no la madre ni funes y yo pienso de que nadie la va a querer como prácticamente dirigente del 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 frente moribundo del frente de farabundo martín entonces este yo pienso que la tengo fácil yo voy a ser el secretario verdad del 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 partido voy a ser el mandamás verdad de mi modo vamos a tener que 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 competir con con esa terenguita verdad no sea grosero señor perdón perdón con la con la marleni verdad este vamos a tratar de hacer las cosas bien verdad porque este el partido fml necesita un buen dirigente alguien que que se amarre bien la tanga verdad porque él necesita más más realce el partido político del fmln necesita resurgir como el ave fénix que chistoso entonces mi visión en esa verdad que el fmln vuelva a como era antes pero vamos a ver qué tal que dice la los que voten por nosotros para con la caballa pero con la marlene y funes pues a ver qué tal aquí en el tiempo es verdad como como el secretario del partido político frente moribundo frente farabundo martín entonces pues mis expectativas son son buenas verdad pero vamos a ver qué es lo que sucede hay que esperar ese día de las internas hay que seguir esperando hay que seguir esperando y claro que sí entonces yo esperaría verdad que con el corazoncito y ojalá pues que voten por mi verdad y quedar pues como como el máximo máxima autoridad pues en él en el partido basura es en el partido político ese perdón entonces te vamos a esperar verdad si no capirucho y se le dará a quedar de secretaria la marleni funes a mirar si sería un gran problema sería un yo bueno yo no lo creo verdad porque si el que tiene más rating soy yo bueno ahora te quedo muy famoso como pedro les famoso en las redes sociales en tiktok en tiktok se ha hecho famoso si yo soy famoso una cosa hermosa pero igual hay que esperar qué 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 pasa qué qué deciden los que voten por nosotros verdad pero éste así quedara ella pues no me sería un gran problema porque como esa señora no sirve para nada yo le hago ahí el feo cuando nos encontramos abrazando la hipócritamente yo verdad porque la señora no ofrece nada para el pueblo no se ha fijado de que el caballo no 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 tiene propuesta bueno no hace nada no hace nada por la gente pero ojalá que no llegue muy lejos este vídeo no lo vaya a ver ella porque no me va a hacer leña a mí me van a ver pero igual le va a andar molestando si este fíjate de que si ella no propone nada yo creo que no sirve para nada la señora más que sólo para para hacer frijones en bala ya ah jajajaja allá en un solutano sólo haciendo vídeos chucos allí en tiktok pasa con sus likes pasturas que tiene frijoles en bala del dior ni sé qué es eso pero y vas a hacerme yo comida pipián con huevo y dice ¡p&t! que asco, es todo raro si oyes la comida que sí,jate que vos vieras esos likes que ella hace en tiktok pues éste como que si no sé todo todo raro entonces la señora sólo para eso sirve y sólo para hacer dar recetas recetas que dan asco al final pero bien lo que te quiero decir es que ella sólo para eso sirve al menos yo en tiktok fíjate que yo bueno ya sabes como que hoy como soy famoso todo el mundo me mira y tengo bastante rating soy bastante muy famoso pues ya sabes como pedro lejamos o no digas mamadas mary jane entonces este si yo creo que el que tiene más más posibilidades soy yo verdad entonces no sabes que yo pues con los niños pues la mascota pues yo les regalo amor y todo una cosa hermosa como te vuelvo a repetir entonces este si es la señora no creo que quede como secretaria como manda más verdad se siente seguro usted que va a quedar como el manda más sí claro que sí fíjate de que ya casi me veo ahí como dirigiendo el frente moribundo el frente farabundo martí perdón entonces este y vamos a ver qué tal porque si como te vuelvo a repetir la señora no sirve para nada para un tambor por gusto no te acuerdas en la asamblea pues sólo diciendo no 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 y todo pues igual que la que la mencha y ortiz entonces ellos no sirven para nada pero entonces este yo pienso que yo voy a voy a voy a hacer el mero mero del del frente moribundo el frente del frente farabundo ya cabronable bien perdón ya está metrado la lengua entonces este es la verdad que si yo 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 me siento con ansia de seguir sirviendo pues me entiendes porque hay que seguir trabajando para levantar el partido basura ese del frente claro si no la verdad que fíjate de que no pues yo ya no voy a bueno voy a ser el dirigente va pero pero si voy a trabajar por por levantar ese partido basura me entiende porque qué haría el salvador sin un partido político como el frente moribundo no cabe duda que es un estúpido entonces te voy a luchar por eso y que todo vuelva a ser como antes con todo ese ladrón mismo que tenía gustadas china capirucha y la verdad que el que robó pues sólo fue este sánchez serén el cara nueva lo que le dicen y también el borracho es el panzón de mauricio funes eso pero pero en realidad que ya es pasado eso entonces hoy va a ser un fml en el nuevo gracias a mí claro entonces te vamos a estar trabajando por eso y para que el frente vuelva a ser este o sea mejor renovado totalmente libre de ratas porque vamos a fumigar todos vamos a poner trampa en todos lados para que el frente moribundo sea este un partido transparente como el agua verdad del manantial que coma mierda así tiene que ser desde el partido va a ser nuevo nuevo totalmente libre de rata verdad ahí sólo usted va a ser la rata a veces uno puede ser humilde y todo pero si lastimosamente tenemos esa historial de de chanchullo que hizo el frente pero bien ya no hablemos de eso pero así es que como te vuelvo a repetir esa es mi misión que llevo levantar ese partido que sea nuevo y que la gente siga creyendo en nosotros porque una cosa hermosa que la gente crea en uno y vuelva con aquellos me entendés porque la verdad necesitamos más el apoyo de nuestra gente casi toda la gente no nos quiere nos ama a nosotros los del frente verdad no te da una vergüenza pero la idea es que nos apoyen muchísimo más que nos respalden y de eso me voy a encargar yo conocer el el secretario de él manda más pues vaya de ese partido bastura así que aquí estamos una eternidad más tarde entonces quiere decir que usted no va a participar para la campaña del 2029 como candidato presidencial claro que sí fíjate que me voy a salir de ese huesito que me den ahorita verdad porque yo voy a ganarle a la tambita casa a la caballa ya vas a ver yo le voy a ganar a la señora porque no tiene mucha oportunidad yo soy que yo sé que yo soy el mero mero el que tiene que estar ahí el mero mero cumbiambero me entendés una cosa hermosa ya tengo cuidado como bailo bueno pero fíjate que si te voy a renunciar a ese huesito y me voy a aventar a la candidatura presidencial 20 29 creo que la voy a tener más fácil qué palo porque fíjate que se están dando muchos muchos desvergues ahí en nuevas ideas y fíjate que le están dando prioridad a gente millonaria entonces ahí está mi entrada y luego está su huesito allí voy a tratar y allí voy a llegar yo porque ahorita nuevas ideas la está regando mucho está dándole prioridad a gente como te vuelvo a repetir millonaria que no está apoyando al pueblo en realidad al pobre verdad entonces este ahí está ahí voy a lograr yo entonces tratar de bueno yo creo que voy a lograr la presidencia en ese en ese en ese año verdad y esa va a ser mi ventaja porque ahorita nuevas ideas la está regando y ahí es mi oportunidad de desamparme la contienda verdad porque si no va a ayudar a estar dando mucho ahorita imagínate dónde están pasando y tanto tanto el alcalde mañoso que ha salido ahí entonces esa es mi oportunidad la gente va a querer una nueva opción que esa voy a hacer yo entonces este otra cosa fíjate que el sistema salud ahorita lo tiene bien descuidado ese espasmado desde el alabí lo tiene bien bien no no se está metiendo mucho y está está bien jodido ahorita el sistema de salud yo voy a proponer ahí una nueva oportunidad que tengo yo voy a tratar de arreglar todo si la gente va a creer más en mí ya va a ver yo voy a ser el próximo presidente tuyo y de mi pueblo querido entonces este es mi ventaja ahorita que nuevas ideas la está regando entonces esa es mi misión que llevo ahorita concentrarnos más en propuestas cachimbonas porque ahí ahí voy a entrar yo y voy a a ser el próximo presidente 20 29 de mi bello el salvador ya va a ver así es que una cosa hermosa como te vuelvas a hacer todo un éxito ya lo tengo todo planeado y así que también las cosas en el futuro para para miguelito verdad así de que ahí estamos no sé que ahí estaremos pendientes a ver lo que sucede sí claro la verdad que cualquier cosita también otra entrevista pues aquí voy a estar disponible yo pues hoy me siento con con las pilas duracell contento feliz contento como nueva entonces este vamos a seguir luchando ya vas a ver viene un nuevo el salvador el 20 29 ya vas a ver con conmigo en el poder ya vas a ver todo lo que prometí por lo menos de la canasta básica ya el whisky eso si no va a cambiar hay que bailar en la incluida una canasta básica de todo eso el whisky sí y import ya cabron hable bien imposible que lo quite el whisky tiene que ir verdad entonces este todo y todo va a pintar de maravilla con todo va a ser color de rosa en el salvador entonces así está la cuestión de la super pata ya no ya no voy a mencionar nada en las próximas elecciones voy a cambiar esas esas ideas esas esas tácticas me entiendes va a ser otra cosa lo que vamos ya más maduramente voy a pensar a mí me vale más con el corazoncito vamos a pensar hoy ya no va a ser así pensar deschavetadamente verdad así es de que esas son mis proyecciones hacia el futuro al 20 y 29 ser el próximo presidente el salvador y ya vas a ver lo vamos a lograr lo vamos a lograr con el apoyo impondicional de mi lindo pueblo salvadoreño que está sediento de más de fm lm ya vas a ver el pueblo está sediento ahorita del chinese flower está sediento de todo el colorcito rojo mira entonces la gente yo sé que nos extraña mucho así es de que ahí vamos a estar siempre luchando por mi pueblo querido y ahí estaremos nosotros pendientes de usted para ver qué sucede a ver qué logros tiene claro no ya vas a ver va a ser todo un rotundo éxito vamos a gobernar para nuestro pueblo querido cualquier cosita nos pega un timbrazo para estar pendiente claro no ahí vamos a estar siempre ya sabes entonces una cosa hermosa vamos a seguir este luchando así que aquí estamos mi pueblo querido vamos a estar pendientes y vamos a luchar por ustedes como siempre verdad lastimosamente pues esta vez no 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 ganamos nada nada pero vamos a seguir luchando por nuestro pueblo querido verdad así que esa es la misión que llevo a seguir esperando porque para que llegue el 2029 sí sí la verdad tenemos paciencia vamos a tener paciencia vamos a estar ahí como el como 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 las ratas así no perdón como el gasto cuando está de cacería así agazapado así vamos a estar con esa paciencia así que ahí vamos a seguir una cosa hermosa pero vamos a ver qué qué pasa verdad así que aquí estamos cualquier otra pregunta que tengas puede hacérmela ahorita porque tengo otra entrevista bien estoy diciendo bien este bien este solicitado verdad entonces aquí estamos no yo creo que es suficiente y escuché muchas para madres bueno está bien entonces entonces aquí estamos bueno yo me despido entonces de tu lindo este público que tenés en tu canal verdad gracias yo me debo al pueblo salvadoreño que nos está sintonizando verdad así es de que próximamente yo voy a hacer su su presidente y dirigente también del fmln vamos a llevarlo con el corazoncito así en la mano entonces es una cosa hermosa vamos a seguir alimentando las tortugas y los gatitos todas las mascotas de los niños verdad así es de que aquí estamos pues entonces nos vemos pronto pueblo querido esperen pronto saber de mí vamos a estar pendientes verdad así es que así como ustedes me aman y me extrañan así claro y los amo y los extraño yo a ustedes así que nos vemos un próximo programa verdad así es de que nos vemos y cualquier cosita pues vamos a estar pendientes de usted esto ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo